Están aquí presentes de España de la Iglesia de la Unidad Pastoral de Milalba Grupo del Convento La Merced de los Padres Franciscanos Colegio Internacional Virgen de Gracia de Granada de México Colegio Montefalco de Morelos Grupo de Peregrinos de Huachinar de varios países de América Latina Delegación de Líderes de Gobiernos Locales de Ecuador Grupo del Movimiento Juvenil Franciscano de Colombia Grupo de Peregrinos de Perú Grupo de Mayordomos Generales de Hermandad Grupo de Colombia Grupo de España Grupo de San Santiago Grupo de España 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 Renaочку de España Renaному Firen builds on themselves Grupo de España Vladimir Renaentry Vela Epreitors Armas Baja La Nación y siguiendo su divina enseñanza, continuamos haciéndola nuestra. No se trata de una fórmula para repetir de modo mecánico, sino de una intimidad filial por la que podemos llamar a Dios, Papá, Papá. Es la intimidad en la que Jesús, el revelador del Padre, nos introduce por su gracia. El Perú está contigo, de San Romero, mi papá, Francisco, amigo, el Perú está contigo. ¡Viva nuestro Señor de los Milagros! ¡Va, Papá, Francisco! Francisco, amigo, una bendición aquí, la comisión. ¡Va, Papá! ¡Va, Papá! Francisco, amigo, el Perú está contigo. De San Romero, mi papá. Francisco, amigo, el Perú está contigo. ¡Viva, Papá! ¡Viva nuestro Señor de los Milagros! 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 ¡Viva nuestro Señor de los Milagros!